¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? En esta presentación es explicar qué hago aquí, explicar qué hace Microsoft y sobre todo que entendáis cuál es el proceso de transición que está realizando Microsoft ahora mismo en diversas áreas, especialmente como muchos ya sabéis pues en la parte de nube que es en la que me voy a centrar sobre todo. Bueno, ¿quién soy yo? Me llamo Diego, Diego Parrilla, ya os lo he comentado y bueno, soy de alguna manera el defensor de las audiencias técnicas dentro de Microsoft en España. ¿Vale? Y podéis decir, bueno y algunos ya me conocéis, otros no, os voy a contar un poco mi historia. Yo empecé a programar cuando tenía pues 11-12 años, mi primer cheque, o sea el primer dinero que yo gané con la tecnología lo hice con 13. Yo soy de Logroño, participé y pasaré mucho con un grupo de desarrollo de videojuegos de 8 bits de aquella época de San Agamesoft. Vine a Madrid luego a estudiar, aquí al lado, en el campus de Comantera, cedo la Facultad de Informática. Bueno, me he involucrado en diversas actividades de comunidades de código abierto. Por ejemplo, he estado en la fundación OpenStack desde que se inició y de hecho, bueno, pues tengo cierta experiencia en lo que es la gobernanza de comunidades. Participo en diversos proyectos de código abierto, soy comité ocasional, tengo dos cuentas de GitHub, una con mi nombre y otra con un apodo. Y diréis, ¿y este tío por qué usa dos apodos? Pues bueno, yo he tenido una empresa, he sido CEO y bueno, pues a veces que un CEO tenga un perfil técnico y además esté en el Open Source, pues no estaba bien visto. Es decir, había gente directamente que no lo entendía, había gente que lo podía entender como una manera de atraer negocio y había otra gente que directamente decía, pero tú estás loco, ¿cómo puedes colaborar con otra gente en otras comunidades cuando tú lo que tienes que hacer es centrarte en la empresa? Así es que por eso, cuando lo que tenéis ahí, como mi cuenta de GitHub, como Diego Parrilla, pues tenía más que ver con mi actividad, si quieres, de empresa asociada al Open Source siempre. Y lo groñoide, pues era el mote que me pusieron en la universidad, no sé por qué, no sé por qué, pero bueno, el caso es que ahí es donde tengo otras iniciativas en las que colaboro con otros proyectos abiertos que igual no tienen nada que ver con lo que he hecho habitualmente. ¿Se me oye bien? ¿Tengo que hablar más alto, más bajo? Perfecto, pues vamos. Así que bueno, pues estoy metido hasta el cuello en el mundo de Open Source desde hace unos cuantos años. Estoy metido en comunidades también desde hace bastante tiempo. Y entonces lo que vosotros os podéis plantear, ¿y este tío que pinta en Microsoft? Vamos a ver, ¿qué hace un tío? Yo, bueno, llevo cuatro días en Microsoft, exactamente, o cinco días, ¿vale? Me incorporé hace muy poco. ¿Qué hace esta persona, este señor, en Microsoft? Cualquiera que podáis vosotros, que llevéis un tiempo en la industria, que llevéis ya unos cuantos años dentro del mundo de las IT como profesionales, pues la verdad es que a veces Microsoft no tenía la mejor de las... No era, digamoslo así, no era muy querido dentro de las comunidades de código abierto. Sin embargo, yo siempre pongo este ejemplo. A ver, hay un momento que para mí es súper icónico de Microsoft, ¿no? Que se podrán hacer muchas chanzas de él, se podrá decir mucho jajají, jajaja, mucho meme, que es el momento en que Steve Ballmer, el que era el anterior CEO de Microsoft, el tío sale a un escenario, le aplauden a rabiar, y el tío empieza a gritar, developers, 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 developers. Pero a saco, a muerte. Y podéis decir, jaja, qué gracioso vaya tío, un señor de mediana edad pegando saltos en un escenario. Pues el tío en realidad sí que lo pensaba. Para Microsoft los desarrolladores son importantísimos. Y han sido importantísimos siempre, no es algo de ahora, es que ha sido así siempre. Ese vídeo del developers, developers, tiene ya casi 20 años. ¿De acuerdo? Así que tenéis que ver que en Microsoft los desarrolladores siempre han sido importantes. Ahora, yo cuando vi aquel vídeo, y estaba involucrado, yo había trabajado y he trabajado con tecnologías Microsoft a lo largo de mi carrera profesional. O sea, yo era uno de esos desarrolladores que podían encajar ahí, pues no me sentía identificado. Un poco, ese vídeo de developers, developers, pues tenía la sensación de que a mí no me llamaba. Y yo tenía la sensación también de que no llamaba a otros desarrolladores de la comunidad que estábamos como yo y que pensábamos que en comunidad era posible construir más cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría es que Microsoft se centraba en aquellos desarrolladores que eran capaces de trabajar de manera cómoda dentro de su propio ecosistema. ¿Vale? A nivel de comunidad, Microsoft es muy fuerte, y ha sido muy fuerte. No penséis que las comunidades es algo que vienen del mundo open source. Yo es algo que digo habitualmente. Tú puedes tener... El open source no podría existirse en la comunidad, pero ojo que las comunidades sí pueden existir sin el open source. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, vale, ¿qué es lo que ha hecho que de repente una persona que ha estado involucrada en comunidad quiera estar dentro de una empresa como Microsoft? Bueno, no es algo de ahora. Es algo que ha pasado a lo largo del tiempo. Como veis, no voy a... Os estoy contando una historia, os estoy contando una que no me estoy apoyando mucho en las transparencias porque creo que es más importante que entendáis el mensaje que daos cifras o daos lo bonito que es azul o lo bonito que es Microsoft. Eso ya lo vais a ir descubriendo y os vamos a ayudar a que lo descubráis. Microsoft, a lo largo de estos últimos años, ha habido... Digamos que ha ido cambiando. ¿En qué momento me di yo cuenta de que probablemente había... Igual, Microsoft no era el escenario no tenía el escenario que todos los que habíamos visto antes Microsoft era exactamente igual. Para que os hagáis una idea, yo acabé la carrera más o menos a mediados de los 90, Microsoft era una empresa guay para trabajar. Muy chula. ¿Vale? Igual era una empresa en que la podías querer o odiar, pero era guay. No dejaba indiferente, era o guay o no guay. Pero no... No te quedabas fuera del... No te quedabas sin opinión. Yo fui profesor de sistemas operativos, sistemas operativos, Microsoft, o sea, Microsoft tiene algo que decir a nivel de los sistemas operativos, creo yo, en la autónoma, en el 2009-2010. Y lo que descubrí con sorpresa era que los alumnos ignoraban a Microsoft. No que la quisieran o lo odiaran, no. Es que lo ignoraban. Lo peor que te puede ocurrir como un actor relevante de la industria es que una parte importante de tu potencial mercado, dicen, ingenieros en informática, te ignore. Ahí eso fue una señal de alarma para mí. Y ahí me di cuenta que evidentemente Microsoft tenía que hacer algo. Y ese algo era la plataforma en nube Azure. Esto es gracioso. A mí me han dicho, cuando estés en España, ahora que estoy en Microsoft, di Azure. Cuando hables con una paraudiencia en inglés, pues di Azure o Azure o Co. Bueno, dependiendo del lado del Atlántico, pues lo dicen de una manera u otra. Pero ese fue el cambio. Y ese cambio se materializó en 2014 de manera clara y nítida. En 2014 cambian el CEO de Microsoft. Steve Ballmer, bueno, Steve Ballmer yo le había denunciado que lo iba a dejar. O sea, fue un cambio muy tranquilo y bastante ordenado. O sea, que fue algo que de manera natural ocurrió. Satya Nadella, que es el nuevo CEO de Microsoft, sustituye a Steve Ballmer. Y una de las cosas que dice a los pocos meses de llegar al puesto, de llegar al rol de CEO es que Microsoft ama a Linux. Toma ya, que Microsoft ama a Linux. Y yo, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que Microsoft ama a Linux? ¿Qué es esto? Pues la realidad es esa, que Microsoft ama a Linux. ¿Pero por qué Microsoft ama a Linux? Bueno, hay que entender de dónde viene el CEO de Microsoft, Satya, mi CEO. él era el responsable de la incipiente del gran negocio en ese momento en gran crecimiento y que sigue en gran crecimiento que es Azure. Entonces, él era capaz de ver lo que estaba ocurriendo dentro de esa plataforma y lo que estaba viendo es que el uso de Linux dentro de esa plataforma, de la plataforma de Microsoft, vuelvo a decir, Microsoft, sistemas operativos, pues algo tiene que decir en el mercado, Linux tenía un crecimiento tremendo. Evidentemente, cuando eres CEO de una gran compañía como esta, pues es porque eres una persona que tienes ciertas capacidades, pero realmente no hace falta ser muy listo para darte cuenta que si tienes una gran cuota de mercado ahí que está creciendo y que está en un sistema operativo que es abierto, pues evidentemente tienes que hacer algo para que eso funcione. y esa es una de las causas para decir esta frase, pero ¿esa frase fue oportunista? No, es que es la realidad dentro de Azure, es que era el grupo de Azure estaba realizando realmente esa transición hacia el mundo abierto que está realizando Microsoft y que está completando, ya se estaba realizando dentro de Azure. Evidentemente, la posición que tenía Azure en ese momento era de Challengers de la industria del Cloud Computing y evidentemente lo que había que sería un poco estúpido decir, no, no, es que no, solo vamos a centrarnos en Windows cuando te das cuenta que el gran mercado y que la gran importancia en el mercado ahora mismo, el centro estaba en el mundo abierto. Y es que el OpenSource ha ganado, ha ganado. Olvidaos de que si OpenSource sí, OpenSource no. Ha ganado. Bueno, esto es un estudio de Forrester que es bastante interesante al respecto de cuál es el estado del OpenSource en las empresas. Pero es que hay datos que son absolutamente demoledores. En primer lugar que el 90% de las empresas o de la empresa, vamos a hablar de la empresa, despliegan OpenSource de alguna manera el 90%. Eso son todas. Es que no me creo que ese 10% no haya desplegado. Es que no te has enterado. Es así. O sea, todo el mundo pone el foco y eso es muy importante. Mira, el 40% de los CEOs ponen OpenSource como punto clave en su estrategia. Y como punto principal, es decir, cuando van a elegir qué soluciones tienen que incorporar para solucionar sus problemas de negocio, los tíos se van al OpenSource en el 40%. El 60% de los desarrolladores quieren ver que los proveedores de cloud se vean involucrados en código abierto. Bueno, esto es muy interesante. Hasta ahora, los grandes mecenas del mundo del OpenSource, es decir, los que sostenían por detrás muchos de los grandes proyectos OpenSource eran la industria tradicional. ¿De acuerdo? Sin embargo, en 2018 se está viendo un cambio muy importante y los grandes mecenas son los clouds hiperescalables. En primer lugar, Microsoft con Azure y ahora os voy a explicar por qué creo que a finales de 2018 vamos a ver que Microsoft es la empresa del mundo que más aporta a nivel de código abierto. Google y Amazon. Por ejemplo, hay una fundación que es la Cloud Native Foundation que es la fundación donde, por ejemplo, se incuba Kubernetes donde se evoluciona donde llevamos toda la parte de comunidad y de evolución de muchos productos abiertos pues los grandes actores de la industria ahí pues son los grandes proveedores de cloud los hiperescalables. Por lo tanto, es que ya ha ganado. No hay que cuestionarse aquí si open source sí, open source no. Es que ha ganado. Está ahí. Lo tienes que usar y vale, es una opción usar algo que sea propietario o que sea abierto pero ya no es una discusión de no, aquí es que no va a entrar un Linux. No, es que aquí no va a entrar. No, eso ya no existe. Bueno, un cronograma de qué cosas nos están ocurriendo en el era el mundo abierto. Vale, no se ve muy bien así que os las voy a cantar. La resolución del proyector pues bueno, creo que no es la mejor posible. Es que yo como no llevo las gafas no se lee muy bien, ¿verdad? Se ve mal. Vale, 2014, vamos a poner el tiempo T sub 0 en 2014. Ese T sub 0 es cuando Satia dice la famosa frase de Microsoft ama Linux ¿no? Y además lo que se hace es crear la fundación .net pues para que se incorpore más gente a la evolución de pues bueno, de la plataforma de desarrollo fundamental y básica que tiene Microsoft de cara a los desarrolladores. ¿De acuerdo? En 2015 Visual Studio Code se libera como código abierto y bueno, a día de hoy Visual Studio Code yo creo que es la herramienta de desarrollo que más estoy seguro que si vamos por ahí y todos los workshops hackatones que veamos la mayoría veremos Visual Studio Code abierto y la gente trabajando. Es una herramienta que nació de Microsoft que la soporta Microsoft pero que a nivel de comunidad es tremenda. Ahí estuve contando hay 9.000 extensiones disponibles de Visual Studio Code que puedes instalar directamente para adaptarte a tu punto de desarrollo preferido. Microsoft se une también a... Bueno, yo creo que si no me equivoco Microsoft estuvo como fundador de la fundación para la evolución de Node y bueno, pues también empieza a trabajar en otras iniciativas de código abierto con otros partners como HD Insights. En 2015 ya se empiezan a ver muchas cosas. 2016 tenemos la versión 1.0 de Netcore. ¿Qué es esto de Netcore? .NET tradicionalmente aunque ha habido iniciativas como Mono etcétera que quería que .NET corriera en plataformas que no fuesen basadas en tecnologías Microsoft es el momento en el que realmente Microsoft dice no, es que .NET no tiene que cerrarse únicamente a Microsoft tiene que abrirse a otras opciones y otros sistemas operativos. Esa es la razón por la que nace Netcore. Muy similar PowerShell SQL sobre Linux se anuncia SQL Server sobre Linux bueno realmente los que llevamos ya muchos años en la industria sabemos que ya hubo un SQL Server sobre plataformas NICS sobre plataformas basadas en pero bueno es curioso como se vuelve otra vez a ver estas cosas y bueno sobre todo Microsoft entra a la fundación Linux y entra yo me acuerdo cuando esto salió que mucha gente decía esto entra para boicotear para bloquear no realmente ha entrado y ahora os voy a mostrar cuál es el interés que tiene Microsoft en esto para continuar adelante en 2017 se lanza AKS el Azure Kubernetes Service que es un Kubernetes Asa Service es decir donde es Microsoft y la gente de Microsoft en Azure la que en Azure perdón la que se encarga de que todo funcione correctamente y que los desarrolladores únicamente os encarguéis de que el código esté ahí de acuerdo y por supuesto que el código sea correcto eso ya es vuestra responsabilidad pero se encarga de que escale se encarga de que esté funcionando se encarga de todas aquellas tareas de operaciones que Kubernetes necesita y que es muy muy importante aporta varios proyectos a la comunidad draft que si no me equivoco es como una especie de wrapper para poder desplegar mejor paquetes Helm en Kubernetes Briga y Dicasti que esto van unidos que es como una especie de shell que tú puedes es una especie de código shell que tú puedes ejecutar dentro del Kubernetes una de las cosas que a ver una vez que tú despliegas tu Kubernetes y tienes que lanzar un script pues una cosa que puedes hacer es lanzarlo en local y ya está pero una cosa muy interesante puede ser lanzarlo directamente desde el Kubernetes pues esto te lo permite ¿vale? Microsoft se une a la Cloud Native Competing and Cloud Foundry Foundation os he dicho antes que es la Cloud Native Foundation pero también se usa la de Cloud Foundry se ofrece Postgres y MySQL dentro de Azure oh madre mía o sea esto ya es ya es el el punto de no retorno ya estás ofreciendo bases de datos que compiten directamente con tu base de datos dentro de Azure y muy importante y este es un punto que además os quiero resaltar se ofrece Databricks que es que Databricks es la gente de Spark dentro de Azure ¿por qué os pongo esto que es importante? a ver Microsoft es una empresa que siempre ha estado muy orientada al partner y Databricks es un partner esto si lo comparáis con otros con otros clouds es una diferencia importante así como Microsoft pues es no sé si estáis un poco al tanto de los problemas que ha habido con las famosas cláusulas commons de que algunos fabricantes han añadido a su código open source para hacer que algunos fabricantes pasen por caja etcétera o sea para que alguna de estas clouds pasen por caja no voy a hablar de quiénes pero todos tenemos en la cabeza quienes queremos que pasen por caja cuando están usando productos abiertos el caso de Microsoft pues Microsoft trabaja con los partners porque quiere devolver también a los partners y este caso es muy claro una cosa que está haciendo Microsoft es crear APIs compatibles es decir quiere crear productos que sean compatibles a partir de API si pasáis por el booth a lo largo de estos dos días vamos a dar pequeñas charlas pequeños workshops el caso yo voy a dar uno de ellos en el que voy a hablar de cómo Event Hubs que es la la plataforma en cloud de streaming de mensajes que 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 tiene Microsoft cómo puede funcionar con Kafka o como Kafka y cómo implementando APIs que son compatibles con Kafka pues lo puedes hacer y puedes migrar tus aplicaciones este tipo de cosas es cómo se está abriendo también Microsoft hacia hacia la compatibilidad con productos abiertos que también es muy interesante y bueno 2018 ya está siendo la repanocha a nivel abierto Visual Studio Code es el número yo creo que ahora mismo es la herramienta principal pero igual es incluso una de las de los proyectos más activos dentro de GitHub Service Fabric se abre abierto ahora os hablaré un poquitín solo de qué es Service Fabric y para que veáis por qué Microsoft hace estas cosas Azure Sphere Azure Sphere es un Linux es una distribución Linux vale una mini distribución Linux pensada para Internet of Things para pequeños dispositivos pero es Microsoft dentro del mundo Linux para sus propios servicios es decir Microsoft tiene su propio Linux ahí lo tenés que es Azure Sphere y por supuesto la adquisición la adquisición de GitHub mucha gente me está preguntando por GitHub qué va a hacer Microsoft con GitHub no lo sé bueno es que no lo sé bueno llevo cuatro días que voy a saber llevo cuatro días en la empresa pero lo que quiero decir es que realmente es muy difícil que sepamos cuál es el roadmap de producto aquí hombre la historia nos dice que LinkedIn lleva ya unos años dentro y tiene su propia vida pues bueno parece que tiene sentido que pueda ser así lo que ocurra vale y muy importante es que la a día de hoy la verdad es que Azure está Linux está creciendo en Azure a unos ritmos impresionantes de hecho ahora os voy a mostrar cómo pues bueno pues va a ser la principal plataforma de despliegue y bueno lo que quiero decir es que es posible que en 2014 Satya dijera una frase y bueno todos podemos decir frases y luego desdecirnos pero la realidad es que los hechos están demostrando que si realmente Microsoft se está moviendo hacia otro modo de trabajo otra desde el punto de vista de negocios está claro o sea pasas del modo de licencias al modo servicios vale a través de Azure de su plataforma pero la realidad es que los hechos están demostrando que sí que era verdad lo que dijo en 2014 y que esa transformación se está realizando vale apuntes importantes ¿por qué es importante que Microsoft esté dentro de la de la OIN? ¿qué es esto de la OIN? OIN es una red de empresas que se juntan aportan sus patentes y lo usan para protegerse sobre todo de los patent trolls ¿sabéis lo que es un patent troll? no bueno pues hay señores muy malos que lo que quieren es ganar dinero a través de patentes que en muchos casos pues son prácticamente ficticias entonces lo que hacen esta gente es y esto lo han hecho las empresas lo que hacen las empresas muchas veces es compran patentes defensivas es decir yo compro una serie de patentes y no las uso a no ser que sea necesario ¿cuándo es necesario? cuando alguien me demanda por algo entonces hay empresas que no tienen nada no tienen producto no tienen servicio no tienen nada y solo te demandan para fastidiarte el negocio eso es lo que Linux una fundación como Linux por ejemplo pues no podía permitirse porque no tenía detrás el apoyo económico de una gran corporación así que por ejemplo el tema de OIN pues la verdad es que es una buena iniciativa que Microsoft aporte sus patentes para defender el ecosistema ¿vale? y de hecho hay mucha gente que a través de esta acción ha dicho vale sí Microsoft tenía razón en lo que decía y es verdad lo que dice ¿vale? este ha sido un punto clave GitHub se ha nombrado un nuevo CEO pero es un CEO que ha estado muy involucrado en labores de comunidad Nat Friedman estuvo involucrado en Mono estuvo bueno estuvo en Novel un tiempo si no me equivoco porque Mono fue comprado por Novel etcétera fue uno de los creadores de Xamarin y fue también que fue comprado por Microsoft Xamarin fue abierto luego una vez que se compró por Microsoft se abrió y madre mía cómo pasa el tiempo y luego lo que os iba a contar de Service Fabric ¿por qué es importante Service Fabric? vosotros por ejemplo habéis oído hablar de Borg ¿quién le suena Borg? de aquí de esta sala vale por ahí está bien Borg dentro del ecosistema Google era como un proyecto interno en el que desarrollaban era como una especie de Kubernetes pero dentro de la propia tecnología de Microsoft para llevar sus propios servicios en un momento dado Google dice esta es una buena idea vamos a crear algo que no sea Borg que sea parecido pero que no sea igual porque Borg es nuestro interno y no solo lo queremos para nosotros y vamos a hacer Kubernetes y vamos a hacerlo en plan comunidad y así nace Kubernetes Kubernetes se inspira más que se inspira coge el cerebro de la gente que creó Borg para implementar algo que es diferente pero que viene de ahí de esa gente de esos conocimientos para crear Kubernetes bien Microsoft y Azure específicamente todo lo que corre dentro de Azure corre en Service Fabric es decir es un orquestador de contenedores como podría ser Kubernetes pero Microsoft no ha dicho Service Fabric no es lo que damos y luego hacemos no ha cogido y lo ha abierto y Service Fabric es un orquestador ¿qué ocurre con Service Fabric? la verdad es que es un producto muy bueno y con una madurez muy grande pero evidentemente teniendo un competidor como Kubernetes ahí pues es difícil pero la intención que ha tenido siempre Microsoft es la de esta es mi plataforma interna quiero ofrecerla al resto para que puedan disfrutarla ¿vale? vale vamos a hablar un poquito de GitHub y de cómo esto es curioso esto es bueno preparando un poco la presentación una de las dudas que a mí me tenía era ¿dónde estaba Microsoft realmente en aportaciones a proyectos de código abierto? ¿dónde estaba? y normalmente cuando tú coges la información que hay por ahí lo que te dicen es normalmente Microsoft está en el número 2 es el número 2 a nivel de desarrolladores en GitHub es el número no es el número 1 a nivel de desarrolladores es el número 2 a nivel de repositorios y a nivel de actividad supongo que se referirán a nivel de commits también es el número 2 y ojo bueno la verdad es que son cifras importantes pero cuando vas rascando dices pero estas cifras no incluyen ni LinkedIn ni la propia GitHub y LinkedIn y GitHub tienen mucha actividad en proyectos abiertos muchísima entonces mi sospecha y esto vamos a ponerlo un poco entre comillas porque es algo que no lo tengo yo no lo puedo asegurar al 100% mi sospecha es que para 2019 Microsoft va a ser la empresa que más va a aportar de manera medible y comprobable al mundo abierto a través de la actividad en repositorios ¿de acuerdo? esa es un poco la visión que yo tengo esta transformación bueno la rampa es tremenda esta transformación se ha hecho en 4 años 4 o 5 años si va a ser así a finales de 2018 ¿dónde vamos a estar dentro de 3 años? pues no lo sé pero la sensación es que Microsoft se va a convertir en uno de los players más importantes liderando muchos de los proyectos que vais a usar en el día a día en el desarrollo esa es la impresión que tengo bien tengo más slides os podría contar que es Azure a ver de aquí ¿quién no sabe lo que es Microsoft Azure? todos sabéis lo que es Azure ¿verdad? bien de aquí ¿quién está usando Microsoft Azure? tú no vales y tú tampoco vale ninguno de vosotros usáis Azure uno al fondo ahí vale de los que están aquí ¿quiénes estáis usando otro cloud hiperexcalable? Amazon o Google por allí por allí por allí por allí y hay gente aquí que no estáis usando ningún tipo de cloud para nada vale bueno a ver es un poco tontería que os cuente un poco cuál es la qué es Azure 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 en realidad es la plataforma donde van a correr todos los servicios que una empresa pueda imaginar si tú necesitas desplegar un nuevo desarrollo probablemente y lo empiezas a día de hoy probablemente ya vas a pensar en un despliegue en contenedores microservicios o si eres muy muy lanzado y tus necesidades se adaptan igual vas a pensar en serverless ¿no? en algo un poco más todavía más avanzado en el que ni siquiera existe el concepto de contenedor sino únicamente el concepto de función pero si por ejemplo tú necesitas realizar trabajar con gran con datos evidentemente tu opción va a ser trabajar con todas las herramientas de Big Data que te puede ofrecer una plataforma es muy complicado con la cantidad de datos que manejamos con la cantidad de información que estamos gestionando la realidad es que a día de hoy el on-premise que es montártelo tú todo y guisártelo todo para luego desplegar ahí es decir montar tu propio sistema de almacenamiento tu propio Hadoop tu propio sistema de Big Data tu propio análisis la verdad es que cada vez se está viendo menos con lo cual cada vez nos encontramos que las empresas se están dedicando a vale yo pongo todo esto dentro de esta plataforma de este hiperescalable de este cloud hiperescalable pongamos azul y yo me encargo de dar valor y que mis desarrolladores den valor que se centren realmente en lo que en lo que importa vale podemos hablar de lo mismo con servicios de inteligencia artificial que bueno pues la verdad es que yo recomendaría que os pasaseis un poco por el bus y hablaseis con alguno de nuestros expertos por allí porque es realmente interesante los desarrolladores sois los que vais a poder dar el valor diferencial por ejemplo en la parte de inteligencia artificial a día de hoy hay muchísimos frameworks pero se necesita de la mano experta para llevar esos datos no solamente se necesitan los datos para entrenamiento no también se necesita toda la parte de desarrolladores os recomiendo que echéis un vistazo a la plataforma de IA de Azure tenemos también bueno Microsoft por supuesto es conocido en otras áreas pero bueno no me voy a centrar en eso ahora pasaros por por nuestro booth he echado un vistazo a los laboratorios que tenemos a los workshops he echado una partida a la Xbox con nosotros también porque también tenemos otras maneras de ver el mundo de desarrollo que no solamente es el mundo enterprise y bueno yo estoy dispuesto ahora que me hagáis las preguntas que queráis las dudas que tengáis y nada más por supuesto os voy a dar aquí el acceso a a esto que es el podéis echar una foto que es el código de acceso para conseguir una Raspberry Pi y si os quedan camisetas vale no tenéis preguntas he estado aquí hablando tres cuartos de hora casi ninguno tiene cuestiones que preguntar sobre Microsoft nadie se anima me dicen que hay cinco minutos todavía de preguntas mira por ahí hay uno si quieres que te cuente apoyo a comunidades vale lo iba a dejar justo antes de despedirme vale si eso es lo que estaba esperando justo para terminar para decir vamos a ver Microsoft voy a decir volver porque tú has dicho que dejó las comunidades vale Microsoft quiere volver a estar en las comunidades y ese es mi trabajo vale yo sé que aquí os he venido a contar este cambio dentro de Microsoft porque Microsoft no quiere mirar solamente a sus comunidades además no es que quiere mirar al resto por lo tanto si vosotros tenéis iniciativas de comunidad que necesitáis apoyo logístico económico una palmadita en la espalda porque llevar comunidades es muy complicado vale he llevado comunidades y ya solo montar un evento es complicado pero montarlo por ejemplo todos los meses tela pues ese es mi trabajo mi trabajo es relanzar todas las iniciativas de comunidad dentro de Microsoft en España no solamente en eventos como este que son chulísimos muy grandes y con mucha gente sino también a nivel de meetups la persona que se quiere reunir con sus colegas para hablar de Kubernetes o DevOps o lo que sea que no tiene que ser tecnología de Microsoft que no tiene que ser evidentemente joder si es de Microsoft mucho mejor claro pero evidentemente no tiene por qué ser el trabajo en comunidad es a ver a mí me encanta estar en meetups sobre todo y reuniones pequeñas por la facilidad para encontrar gente que tiene tus mismos problemas y que podéis encontrar soluciones similares y sobre todo una vez que ya hay cierta complicidad poder avanzar juntos ¿vale? entonces no sé si yo voy a estar por aquí dos días el que tenga alguna iniciativa de comunidad en marcha el que quiera ponerla en marcha venís a verme al booth ¿vale? que estamos en la planta de abajo y contádmelo ¿de acuerdo? acabo de llegar una semana no os voy a poder dar nada a corto plazo evidentemente porque todavía tengo que aterrizar yo dentro de la empresa pero necesitamos saber de todas esas iniciativas porque sí la idea evidentemente es que Microsoft tiene que ser un actor relevante en las comunidades y para mí no es una comunidad de azul no es una comunidad de cualquier tecnología que haga que la gente se junte para trabajar porque al final es beneficio para todos obviamente una empresa las empresas están para lo que están pero yo no voy a vender azure yo no soy un vendedor de azure ¿vale? pero sí tengo que apoyar a los desarrolladores para que al final hagan más cosas y cuantas más cosas hagan alguna caerá en azul ¿vale? venga ya tenemos una pregunta y además era lo que iba a contar justo al final así que encima tenemos más tiempo adelante más cosas ¿no hay más? ni de las Raspberry Pi vais a preguntar ni de las camisetas ni de nada bueno ¿hay aquí alguno que sea bueno al Forza 4? ¿de la Xbox? ¿no? bueno os reto a todos bueno muchas gracias no sé si era lo que esperabais oír pero si tenéis cualquier duda cualquier cosa hay gente mucho más vista que yo en el bus que os podrá ayudar venga muchas gracias aplausos 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 Gracias.